Muy buenas, mi nombre es Samuel Solís, voy a hablaros de entidades custom, entidades personalizadas hechas en código para Drupal 8. Os cuento un poquito sobre mí, yo soy desarrollador Drupal desde hace más de 8 años, miembro de la Asociación Española de Drupal, actual secretario en general muy metido en todo lo relacionado con Drupal España, entusiasta del software libre y del desarrollo en general. Antes de nada voy a contar cuáles son los requisitos previos para entender bien este curso, esto está destinado a desarrolladores, es decir necesitas conocimientos de PHP, necesitas saber montarte un entorno en tu ordenador o en tu entorno, lo que quieras, pero necesitas poder ejecutar PHP e instalarte por ti mismo una instalación de Drupal, ya que no vamos a verlo. Luego bueno, no necesitas ser un experto en Drupal porque vamos a ver de forma pormenorizada todos los pasos, pero sí que debes ser capaz de instalártelo por ti mismo y tener un poco los conocimientos básicos de qué es un tipo de contenido, qué es un nodo, etcétera. Simplemente eso, de todas maneras hay más cursos relacionados con el desarrollo de módulos en Open Webinar, en concreto uno de introducción, que podéis consultar si no tenéis aún esos conocimientos y transvisionar ese, siempre podrás volver aquí para retomar este curso. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bien, en general lo que vamos a hacer es construir una entidad personalizada completa con todas las cosas, ¿no? En primer lugar vamos a ver un poquito de teoría sobre los tipos de entidades, cuáles son de configuración, cuáles son los entidades de contenido, y luego nos vamos a centrar en las entidades de contenido, desde las anotaciones, los campos, metacampos y demás, cómo se, una vez que están definidas esa estructura de datos, cómo se obtiene y se muestra en Drupal, la vamos a hacer multidioma, vamos a hacer que admita campos, para ello crearemos una entidad de configuración para que tenga bundles, y una vez que esté eso, bueno, vamos a ver un poquito qué manejadores hay y para qué sirve, bueno, y de hecho el concepto de que es un manejador también, y luego, bueno, vamos a ver un poquito cómo se usa la entidad y finalizaremos viendo un poquito de scaffolding, es decir, cómo se pueden generar este código de forma automática, estos esqueletos, utilizando herramientas de generación de código para Drupal. Nada, muchas gracias, y nada, si queréis saber un poquito más sobre entidades en Drupal 8, solo tenéis que seguir este enlace.